buenos días chicos cómo están feliz día ochito cuando está feliz él agarra su juguetico rojo ya saben ustedes ese es su favorito a mí me encanta verlo agarrar eso ocho es mi bebé mi bebé mi primer amor para toda la vida bueno acabamos de terminar de desayunar me estoy terminando de tomar mi cafecito estoy debatiendo si me voy a sentar a editar debería sentarme a editar la verdad pero también tengo tantas cosas que hacer necesito ir a hacer mercado porque pues no tenemos casi nada y los perritos les estaba dando perrarina porque ayer le pregunté a mí si me podía llevar como una bolsita de lo que ellos le dan a los perritos de mi suegro entonces me dio una bolsita porque íbamos a llegar tarde y para hacerle comida y me he dado cuenta que cuando le hago puro huevito a 8 porque normalmente yo le hago huevito le pongo vegetales arrocito y no es como que puro el huevo le da diarrea entonces no le puedo dar como solamente huevo y ya entonces no tengo más nada así que nada tengo que ir a comprar para hacer la comida para hacer nosotros y yo chicos mi hermano me estaba mandando fotos de hot dogs de perros calientes pero venezolanos señores no los como los de aquí los de aquí es puro el pan un poquito de algunas cositas y ya verdad pero no el de el venezolano que yo no soy fan de comer perro caliente yo creo que en mi vida ustedes han visto que como perro caliente a menos que vayamos para el de home tipo que obvio está buenísimo pero nada quiero hacer ese el venezolano porque en venezuela es perro caliente la salchicha le echan el repollo cebollita si tú quieres salsa tomate mayonesa mostaza hay algunas personas que no creo que encuentre aquí pero de maíz o salsa de ajo y entonces ahí le echan papita le echas otra vez la salsa y le echas queso señores no sé por qué se me antojó porque mi mamá me ha estado mandando pero nada quiero a lo mejor hacer eso quiero montar también hacer sopita de la cremita de los frijolitos porque voy a ir a walmart pero no voy a ir a este voy a ir al de clermont porque el primero nunca ha ido segundo a lo mejor ahí hay más variedades cosas como hispanas porque quiero también comprarme la salsita del pato para empezar a hacerme que si chilaquiles o cosas así saben entonces nada voy para allá quiero ir a public también tenía pensado ir a vj pero ya no era vj porque ahorita en public tiene el turkey compra uno y el otro gratis para hacerle comidita a estos locos entonces pues voy a ir a eso y peter el día de hoy se va a encargar en hacerlo del filtro es más déjenme mostrarles el filtro de este que espero de verdad ayude con el agua porque el agua de aquí no es lo mejor bueno yo no cocino con eso para bañarte y eso está bien pero no es como el olor es fuerte del hierro entonces eso es lo malo y tengo mi aspirador aquí porque me paré a aspirar la casa ay miren mi otra bicicleta para que ustedes vean que como amamos esta bicicleta verdad y nos encantó ahí está peter lo tiene que armar probablemente lo arme hoy quien sabe si tiene tiempo pero nada miren este es el filtrote grandote miren lo grandote que es espero y sirva y funcione así que ya así en la parte de arriba tiene algo que está en otra cajita ah no está aquí miren en esta caja entonces nada él va a trabajar en eso el día de hoy y no sé a ver si vamos a ir para flor de decor bueno yo voy para esa zona probablemente no hoy probablemente mañana si vas a ir a claremont walmart deberías ir a flor de decor y ver si tienen más cosas así que bueno él va a poner el filtro pero me tiene un desastre aquí miren me tiene un desastre en esta calle así que para así la cosa voy a abrir las ventanas abril la del cuarto voy a abrir las ventanas aquí aprovechado que está fresco ahorita porque más tarde siempre hace calor entonces ahí sí ya no puedo tener la ventana abierta así que voy a abrirlo para qué para sacar todo 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 lo malo dicen que es bueno todos los días abrir las ventanas y bueno la cama hay que hacer también así que vamos a darle vamos a empezar nuestro día ayer ya ni me despedí ustedes llegamos chicos estamos tan full 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 y quedé molida dormida que ni sé qué pasó peter si se quedó despierto escuchando música en la tele pero yo no yo o sea yo quedé molida nos vamos chicos hacer las diligencias ahí se me olvidó poner en mi anillo no voy a entrar otra vez porque perritos ya saben pero nada voy a ir a hacer estas diligencias del mercado ya creo que no vamos a dar tiempo de editar chicos como soy yo yo estuve como cuatro días constante vídeo vídeo pero es que a veces chicos se me hace difícil porque primero nos paramos tarde o sea ya me parece temprano yo me paro temprano siempre para llevar a los perritos para sacar a los perritos pero pero entonces después me acuesto porque peter no se para se me mi huevitos pero nada voy de salida voy a pasar a estos lugares que les dije que va a pasar bajé la ventana porque hay hoy en cuanto sancudos oh my god y peter vienen ahí está obstruyendo el paso ahí está chicos hoy es sábado y miren el tráfico que se hace literalmente aquí en clermont o sea y es sábado normalmente allá en orlando cuando es fin de semana como sábado domingo es como que las calles solas o por lo menos donde nosotros vivimos aunque donde nosotros vivimos no hay tráfico porque nosotros no vivimos como en una zona turística ni o vivíamos pues en una zona turística ni nada pero aquí en clermont les digo que siempre es un tráfico horrible pero decidí venir para acá porque quiero ir a public como les digo quiero ir a public quiero pasar al walmart aquí a ver si es que tiene cosas más hispanas o qué sé yo porque les digo que el de allá no tiene casi 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 nada hispano no tiene por lo menos no tienen el chorizo allá no encuentras chorizo de de esos para hacer la sopita entonces como los quiero montar para hacer el día de hoy y tenerlo listo quiero pasar acá sí señor y de paso esto está creciendo tanto 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 y tantas cosas nuevas que abren que no me imagino ya en unos no me imagino ya en unos no pues en unos cuantos ya ahorita está así como en unos años como en un año una cosa así que sigue creciendo y creciendo y creciendo pero nada ya voy a pasar primero a walmart porque es más metido y ya de regreso ay qué tonta ay dios mío que es yo tenía que pasar a ups a devolver algo y no me lo traje bueno no importa para después será wow chicos miren este walmart es grandísimo yo nunca había venido como les dije wow está grandísimo y llenísimo ya estoy aquí en el walmart chicos este walmart está a todo lo que da o sea hay demasiada gente pero hoy sí me traje mi lista para que no se me olvide nada bueno chicos ya tengo todo así que bueno ya me voy ya salimos de acá chicos ahora vamos a pasar a Publix y ya para la casa iba a pasar a BJ's, BJ's resulta que está aquí al lado pero no voy a pasar a Publix porque en Publix tiene el turkey y compra uno y el otro gratis y entonces me sale más económico a veces Publix tiene bogos pero no siempre como que vale la pena porque a veces si te pones a ver y a comprar el precio de Publix y el de walmart entonces te dicen bogos pero en realidad el precio está igual que en walmart como que cuando compras dos entonces en realidad no te lo están regalando sino que lo estás comprando pero bueno voy para Publix entonces estoy comprando de todo, 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 todo ok y me voy a comer uno de estos mi favorito de todo, todo, todo el tiempo pero bueno voy para Publix primera vez que yo vengo a un Publix que no tiene nada si señores, primera vez no tienen el turkey que vine a buscar, lo vendieron todo y no tienen, porque es un Publix chiquito estaba buscando el queso parmesano de la marca de ellos que estaba en 2x5 que está barato no tenían como el original, el de la tapita verde entonces me agarré el Romance el romano que ese es rico, lo que pasa es más fuerte personalmente me gusta, mientras más fuerte me gusta y agarré uno y quedé 3 quesos pero no lo tienen, así que no me paré en Villes chicos ahora tengo que ir tengo que pararme en otro Publix pero no sé si pararme ahorita probablemente si me vaya a parar ahorita porque Peter está pues esperando por mí para ir a hacer diligencia ¿saben? o si no le voy a tener que decir que se vaya a llamar déjenme llamarme llegué a casa chicos Peter se comió la carnita de ayer que sobró que fuimos a comer con ya mi suegro y yo me comí la pasta pero me la comí de desayuno porque estaba riquísimo el lugar pero yo me voy a comer este sushi rapidito que compré aquí en Publix y nos vamos a hacer diligencias con Peter y bueno yo acabo de llegar ahorita él está bajando las cosas mientras me como esto para no tardar tanto tiempo y y nada vamos a ir a hacer diligencias con él así que un buen provechito si están comiendo pues nada compré varias cosas bueno compré bastantes cosas porque bueno siempre llega un día del mes que siempre compro todo para tener y obviamente a veces pues de aquí y allá me hace falta cositas y voy y compro tengo que poner todo compré de este se acuerdan que le dije que el de Pink Stuff no me gusta tanto así que compré este déjenme mostrar un rapito para poder irnos compré pasta lengüini es mi favorito así que compré dos de lengüini arroz pero este es para los bebés compré coslo repollo para echarle a nuestro hot dog y lo que sobre lo que voy a hacer es que a Peter le gusta el coslo se lo voy a hacer porque normalmente no me gusta mucho esto pero a él le encanta el coslo entonces se lo voy a hacer compré zanahoria ya me nos hizo una pasta y él ya utilizó la salsa ragú yo no yo siempre les he dicho nunca he sido fan de la salsa ragú pero es el que más la gente compra el que más se llevan el que más todo baby aquí me están bailando y nos hizo una pasta muy rica pero se me olvidó compré el rojo chicos y compré este que es el alfredo lo que pasa es que yo amo más como que la salsa alfredo entonces compré este para probar para cuando yo quiera hacerme una pasta así rapito me lo hago mantequilla mayonesa mi blueberry este es el que más se vende chicos siempre está como que vacío esa área y por alguna razón u otra no sé si es que no están haciendo los minis o no sé pero nunca veo minis ahora entonces compré este el grande pero me gustan más los minis compré el de mi queso filadelfia de smoke summer compré las papitas para hacer el hot dog compré el pan para hacer hot dog compré esto para hacerme chilaquiles cambur no sé por qué en estos walmart no veo plátano orgánico si hubiese si me hubiese recordado que iba a ir para public lo hubiese comprado en public pero bueno lo compré aquí me compré uno así como para comérmelo mañana con mi avena si sobra pues obviamente nos vamos a estar haciendo el el banana bread es más quería comprarme unos bien maduros para hacer la pita porque a él le encantó compré la salsa del pato que es el que me gusta para hacer la salsa de chilaquiles compré cebolla y esto es algo que amo que en public se están vendiendo el ramen obviamente más famoso venden el original y venden este que es el de carbonara a mí me gusta también el de carbonara pero me gusta más el de queso probablemente el de queso a veces es muy difícil de encontrar porque creo que es el que más se vende pero agarré este quedaba uno solo esperando por mí es más me puse a ver el precio yo creo que lo quiero ver porque creo que está mucho más barato que comprarlo donde los chinos porque ahora donde los chinos vale 10 dólares el paquete ah compré una bandejita de milanesa de milanesa y siempre me llevo esta que es Agus es de su marca costosa compré creamer por fin compré la salchicha este dice que es de Agus así que compré la salchicha para hacer el hot dog que se supone que lo voy a hacer en la noche compré vegetales pero estos son ya saben para mis bebés se supone que le iba a hacer las comidas pero bueno ya mañana con más calma que esté yo en casa pues se lo hago compré los chorizos aquí definitivamente Walmart más económico lo vi en en Pauley pues es como un dólar más compré una de squash para hacer la sopita y lo que sobra pues también para hacer pasta de tomate siempre me gusta tener en casa una bandeja de puerco de pork shop pero no tenían el familiar normalmente me gusta comprar el familiar porque obviamente el precio es mejor y pues trae más y compré una bandeja de pollo y ya por último a fresas agarré orgánicas no lo agarré aquí en Wemar porque las fresas sí las como orgánicas sí porque sí y no lo tenían aquí y agarré el queso que les dije no tenían el del potecito verde pero agarré este de tres quesos mientras más peo mejor y agarré este el romano que es el que más feo huele y ya eso fue nos vamos chicos ahora Peter su segunda casa es Home Depot verdad si su segunda casa es Home Depot vamos para Home Depot pero no vamos a ir al de Claremont sino vamos a ir al de por allá al de la casa de las ratas para dejar todo de una vez el material y todo lo que él necesita allá ok vamos a pasar primero a la casa y después vamos a Home Depot porque es ahí mismo es a 10 minutos es lo bueno y les muestro pues el update de las casas de la ratita ya llegamos aquí ya no huele tan a ver no 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 sí huele perdón todavía feo 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 pero miren ya hay puertas señores Peter va a traer la linterna porque en el baño no se puede ver muy bien miren ya cerraron aquí se acuerdan que esto era un closet ya lo cerraron wow es que va a ir la nueva puerta se acuerdan que les dije que va a ir a la par con el resto miren que espacioso señores miren la diferencia entonces aquí va a ir el vanity que es el que compramos en Ikea que fuimos a buscar y ahí pusieron esa toilet para que lo puedan utilizar pero va a haber nuevas por acá Peter quiere que les diga miren la poceta está muy pegado a la bañera entonces ahora se va a mover un poquito más para acá y para que haya un poquito más de espacio y bueno miren ya nuestra pareja estaba verdad esto es muy nuevo y esto es el tipo que usas en baños para resistir el molde y miren ya pusieron esto nuevo y este es el tipo que se utiliza para los baños para el molde y bueno ahí está y luego tengo una ventana para toda la casa pero eso toma un mes para las ventanas que vienen así que tenemos que ir por ahí bueno ya ustedes saben de las ventanas que ya las fuimos a ordenar miren ahí el tub nuevecito ya con sus cositas ahí miren ven todas las tuberías ready to go wow y ya hay agua y todo y luego tenemos las lámparas espejos tenemos que order oh necesitamos un bebé hoy tenemos que order eso y tenemos que order el fan ah si el fan para cuando te estás bañando pero bueno ahí está el update muy bien aquí todavía no han empezado pero yo creo que van a ya pronto empezar en este baño de acá que va a ser nuevo porque ahí obviamente no hay un baño así que ya así las cosas este hay que devolver oh ¿sabes qué? sí vamos a ponerlo ahí sí ese es para devolver ah ¿saben qué vamos a hacer? vamos a aprovechar y vamos a medir la cocina para los gabinetes vamos a aprovechar de hacer eso también ahorita pero bueno ya saben que yo tengo que estar ahí adentro y salirme porque si no no aguanto el olor oh my god pero sí Peter como les dije para los que no escucharon o no se acuerdan él tiene una máquina pero cuando prende esa máquina nadie puede estar aquí y es para quitar todo ese olor horrible que hay ¿verdad? si si sabemos un día que no vamos a estar aquí se llama una máquina de ozono lo hubiese puesto hoy ¿hue? hoy porque es que no van a venir voy a venir aquí y tengo que montar las vanitas ah él va a hacer el vanity pero pero que no van a venir a trabajar en el baño hasta el miércoles entonces lo podía hacer para quitar ese olor tan fiero pero bueno Peter va a bajar en una basura nosotros aprovechamos que aquí se llevan la basura para para que se lo lleven vamos a ver cuando vamos a medir pero si ahora el baño está casi listo baby y es lo que les digo la casa no es que les hace falta mucho o sea si les falta pero no les falta obviamente porque las paredes si no tuviese así hubiese estado un poquito mejor pero hay que esas paredes hay que lijarlas ¿verdad baby? lija parejo papá y hay que comprar puertas nuevas ¿verdad baby? porque los puertos tienen puertas muy viejitas fija con las paredes no hubiera sido la casa más bonita si, si te dice que esta va a ser la casa más bonita de TODA LA URBANIZACIÓN pero no los vecinos aquí al lado que nosotros creemos que ellos reen tan cuart porque hemos visto a diferentes gentes tienen la casa bonita también pero bueno yo me voy a quedar aquí esperando porque primero aquí hay mucho zancudo eso es otro también voy a esperar a que a ver cuando él me necesite para ir a hacerlo de medir pues voy pero de todos modos tenemos que quisimos venir a dejar la basura y llevar por lo menos el top que se lo lleve y devolverlo aprovechamos que vamos para allá y después vamos a volver a regresar vamos a devolver aquí esto y vamos a comprar las otras cosas que necesitamos para el filtro y para esta casa estamos aquí viendo los toilet las pocetas les decimos en Venezuela oh, esta es más grande ¿viste la forma? ah, ok sí mejor entonces 5 botes más y te vas a tener un más grande pero vamos a donde están todos baby ¿há? están justo aquí mira baby aquí vamos a verlos a ver ¿qué otras opciones tienen por acá? ¿puedes moverla? porque hay uno wow, 350 para cagar ¿cómo baby? para cagar muy caro no, no, yo creo que aquel el más barato yo creo que aquel es el más barato aquel es el más barato dos y miren, son los que más se llevan baby, mira no, 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 no wow sí, este es el más barato 100 es el más barato sí, pero es el más barato tenemos que comprarlo de ahí no este es el más barato wow, ya se vendieron este es el más barato este es el más barato este es el más barato y regular oh, ¿está el más barato? listo, miren dos toiles lo que se va a necesitar para mover la poceta miren todo lo que tenemos aquí chicos allá viene Peter con más pero ya nos vamos por fin ya son las 7 bueno, a ver cómo nos llevamos todo esto chicos que cargamos aquí oh my goodness Peter ya pues está montando todo aquí a ver si te cabe y pues yo iba a hacer el hot dog del venezolano sí, pero no nos va a dar tiempo porque es tarde tenemos hambre y todavía tenemos que ir a dejar estas cosas y estoy agarrando aquí y miren les quiero decir una cosa este es Home Depot nos encanta venir a este Home Depot señores es increíble incluso sé el nombre de la gente uno de los chicos es George cada vez que vengo aquí dice hola a mí y el otro es Bobby sí es como literalmente es increíble este es el mejor Home Depot todas las personas que trabajan aquí son personas que saben saben lo que hacen saben de todo normalmente hoy en día tú vas a un Home Depot y están perdidos están en la luna pero ¿sabes por qué? estos son todos viejos personas mayores sí correcto y ellos todos saben cosas eso es como se iba a ir a una store ahora son todos niños exacto entonces ahora tú vas para el de Claremont y nadie sabe nada absolutamente nada aquí todo el mundo te ayuda todo todo el mundo que tú te ayuda incluso te ayudaron ahorita Peter a montar los toilet o sea no 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 este es un tipo es demasiado bueno y qué bueno que es el local de él ahorita porque está 10 minutos de ahí pero todo el mundo pues ayuda buenísimo pero si él está tratando de ver de poner todo aquí alguien está fumando y me entra el olor y no me gusta pero bueno nada vamos a meter todo como les digo pero si les quería comentar que este Home Depot es lo máximo bueno ya ordenamos aquí en McDonald's chicos y nos enseñaron un trick gracias gracias puedes ordenar gracias muchas gracias nosotros siempre ordenamos ok nosotros siempre ordenamos un bundle ¿verdad? que es la hamburguesita con los fries Peter siempre pide extra carne pero aquí la muchacha nos enseñó algo súper cool Peter no quiere fries entonces lo puedes reemplazar por otra hamburguesa por el mismo precio eso es lo que nosotros pensamos entonces nada él pidió dos hamburguesitas de esas con doble carne y yo pedí una y las fries y otra cosa para que te den las cosas frescas siempre diles light salt entonces te lo hacen fresquecito igual que las papas así que o si vas a dentro y usas el touch screen click light salt también así que para que tomen eso en cuenta para que se lo den fresquecito bueno ya estamos de vuelta acá así que a bajar todas estas cosas que pues están acá eché un rico baño chicos como pueden ver estamos molidos acabamos de llegarnos hace mucho ¿qué hora es baby? casi las 10 de la noche y por cierto tengo una caja allá afuera tengo que meter las dos cajas que me emociona mucho abrirlo con ustedes me voy a despedir de ustedes estamos súper cansadísimos como siempre gracias por estar aquí gracias por el cariño gracias por surgir los mensajes siempre como siempre no se vayan sin comentar aquí abajito darme like compartir el video porque saben que eso me lloraría muchísimo les mando un besote y nos vemos ¿cuándo baby? mañana bye